Vamos a repasar cómo queda desde hoy el cuadro tarifario para el colectivo, el transporte urbano de pasajeros. La tarifa básica pasó a costar 340 pesos. La tarifa de uso frecuente, que es entre 30 y 79 viajes, cada pasaje queda en 272 pesos. Para la tarjeta de 80 viajes en adelante, el boleto costará 255 pesos. La tarifa social, a través de la tarjeta, sube 153 pesos el pasaje. El beneficio del boleto de uso frecuente tiene vigencia por el lapso de un mes, desde el primero al 30 o 31 de cada mes y se puede renovar una vez que transcurre ese periodo. Para Mi Bici Tu Bici, que también su tarifa se ve afectada por este aumento, los nuevos valores fijados son el abono diario 382 pesos con 50, el abono mensual 3.825 pesos y el abono anual 25.500 pesos.